La situación provocada por la acción de los fondos especulativos en contra de la economía argentina no sólo amenaza la estabilidad financiera de este hermano país, sino que además daña gravemente los mecanismos de reestructuración de deuda soberana que se han venido desarrollando con el acuerdo de los organismos internacionales de crédito para permitir a numerosos países superar sus crisis de deuda y ponerse nuevamente en la perspectiva del crecimiento. Sin embargo, parece ser que para algunos actores indeseados en esta economía global la eventual quiebra de un Estado con enormes daños para sus ciudadanos, especialmente los más pobres, nunca es too big. Al contrario, la crisis es siempre una oportunidad para ellos. Por eso se les llama fondos buitres, no de manera peyorativa, sino ajustada a la verdad. Utilizando medios políticos, influencias políticas, utilizando medios de comunicación, utilizando acciones de lobby, utilizando muchos medios financieros, quieren intentar controlar el sistema financiero internacional y adaptarlo a sus necesidades, adaptarlo a poder tener ellos el control de cómo se manejan las economías de nuestros países. Y no solamente las economías de nuestros países, sino también cómo se manejan los recursos naturales de nuestros países. La Argentina jamás tenga que hacer lo que tenga que hacer, va a abandonar al pueblo argentino para favorecer a los fondos buitres. Queremos pagar, no vamos a saltar por una ventana, no vamos a liquidar a nuestro propio pueblo para que cobren los fondos buitres. Vamos a seguir... Vamos a seguir negociando. Sí, señor. La Argentina siempre negoció más. Si hoy en día quieren entrar en el canje, están invitados, el canje está abierto, en las mismas condiciones que entraron en el 92,4% de los acreedores. No, los fondos buitres nunca quieren lo mismo que quieren los demás, quieren más. No vamos a aceptar la extorsión. No vamos a aceptar medidas contra el pueblo argentino. Vamos a negociar y no nos vamos a suicidar. Este es un problema que atañe a todos los países del mundo, particularmente a los más débiles, particularmente a los más endeudados, a los más comprometidos y por tanto más dependientes de un sistema financiero internacional que con esta decisión de un tribunal norteamericano convalidada por el segundo circuito después de Nueva York y finalmente no considerado para su revisión por la Corte Suprema de Justicia, con esta situación el sistema financiero internacional se cae en una situación desquiciada. Argentina tiene este problema que no es un problema solo financiero, no es un problema solo judicial, no es un problema solo de jurisdicción, no es un problema tampoco y exclusivamente de la Argentina, es del mundo entero y es un problema que muestra una falla en el sistema de financiamiento a los países. Porque el default que no tenga salida, en realidad es la muerte financiera de un país. Y probablemente con este fallo y sus consecuencias se vuelva también inviable, inviable, buena parte del proceso de funcionamiento del sistema de financiamiento internacional. Agradece la República Argentina porque es eso lo que nos permite, tanto como lo ha hecho esta organización, estar hoy aquí explicando bien los pormenores del problema, explicando también las falacias y las mentiras que se han pretendido instalar a través de un sistema mediático, propagandístico, de lobby, rentado y pagado por grupos minúsculos de especuladores que lo único que buscan es quebrar un país para tener ganancias extraordinarias. ¡Gracias!